A la ciudadanía lo que le interesa realmente es que solventemos en materia de pensiones las iniciativas que tenemos que tramitar aquí en este congreso, que aprobemos unos presupuestos, que pongamos en marcha programas de ayuda para el acceso a la vivienda de los jóvenes, que facilitemos, precisamente hoy contamos con datos muy buenos en materia de generación de empleo, que facilitemos la actividad económica y la inversión y que este país avance. Eso es lo que le interesa a la gente. Lo que no vamos a entrar y no va a entrar este portavoz es en una dinámica de confrontación que, punto uno, a la ciudadanía no le interesa, punto dos, no es el objeto por el que yo estoy aquí.